Costa Rica se enfrentaba a la poderosa selección española con extraordinarios jugadores. Muchos aficionados daban por hecho la derrota de los ticos, pero una inesperada declaración los puso a temblar. Varios medios afirmaban que no tenían ni el 1% de la probabilidad de ganarla, eran el blanco de críticas y burlas. ¿Cómo un país tan pequeño podría ganar un premio tan grande? Con esa motivación llegaron al partido. Sin saber que estaban a punto de hacer historia en un mundial. Video completo en mi canal de YouTube.